Que Paula Mafía haya tocado en la terraza de una pensión puntual donde yo viví o que aparezca un contacto de Diana Mafía acá al lado del edificio ligado a Alfredo Grande y a Levita al mismo tiempo cuando estaba en contra, ferozmente en contra estaba Alfredo Grande de todo el kirchnerismo. La forma de duda del voto de Cobos, la reunión de Cobos y Patricia Salafia o sea, si vemos todo vamos a ver que todo el marco partidario completo, entero está atravesado por este ejercicio de corrupción en mi contra. Es muy difícil pensar que no es por dinero. Es muy difícil pensar que no es por dinero.